Ahora vamos a pasar a Katherine, que está en Santo Domingo Este, para que nos comente cómo van los ánimos allá, a veces están caldeados. Adelante, Katherine. El Consejo de Regidores es el cuerpo legislativo. Gracias, efectivamente. Damos seguimiento a todo lo que se produce ahora mismo en estos momentos en la Alcaldía de Santo Domingo Este, ya en este nuevo Palacio Municipal, acaba de hacer su entrada, el Alcalde Electro Alfredo Martínez ya llegó a este Palacio Municipal, junto a los miembros que se estarán juramentando en el día de hoy. Recordamos que la elección del Consejo de los Dacuentes Directivos, el Alcalde de Florento, busca que todos los miembros pertenezcan a su partido, en este caso al Partido de la Liberación Dominicana, que es la militancia de Alfredo Martínez, mejor conocido como El Cañero. Aquí, en la Alcaldía de Santo Domingo Este, el pronóstico es reservado, puesto que la Alcaldía fue ganada por el PLD, pero el Partido Revolucionario Dominicano y la oposición conformaron una mayoría absoluta. La oposición, en este caso, estaría postulando posiblemente al regidor de Luis Sotolara, mientras que el PLD a Edita Sandoval. Algunas informaciones extraoficiales que tenemos es que actualmente el PLD cuenta con una mayoría de miembros, el PLD 15, el Frente Amplio 5, el Partido Revolucionario Moderno 3, el Partido Revolucionario Dominicano, un miembro, el Partido Revolucionario Social Cristiano 2, el BIS, un partido, el PNC 2, y otros partidos también tienen otros miembros. Este es lo que se está viviendo ahora mismo en el Palacio Municipal de la Alcaldía de Santo Domingo. Este un poco de movimiento, bastante, mucha tensión, porque ahora mismo es que acaba de llegar Alfredo Martínez. Se están dando todos los aprestos para pasar ahora a la juramentación. En otras emisiones noticiosas o en cualquier momento podemos volver a hacer contacto con todos ustedes. Retorno al estudio.